Música Música Sábado de la semana 34 del tiempo ordinario del Evangelio según San Lucas capítulo 21 versículo del 34 al 36 En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos estén alerta para que los vicios, la embriaguez y las preocupaciones de esta vida no entorpezcan su mente y aquel día los sorprenda desprevenidos porque caerá de repente como una trampa sobre todos los habitantes de la tierra Pelén pues y hagan oración continuamente para que puedan escapar de todo lo que ha de suceder y comparecer seguros ante el Hijo del Hombre En esta tercera parte del discurso sobre los acontecimientos finales Jesús advierte acerca de la necesidad de estar atentos y mantenerse despiertos para que el Hijo del Hombre y los acontecimientos que llegarán de improviso no encuentren a los discípulos desprevenidos Era un hecho que la comunidad glucana experimentaba ya el desánimo y el descuido de las tareas de evangelización y las prácticas evangélicas porque el tiempo pasaba y la policía no llegaba Esta invitación puesta en labios de Jesús previene para no caer en la apatía y en la desesperanza La misma situación perciben las comunidades de los otros evangelistas Por esta razón el discurso de Jesús insiste en la vigilancia permanente la que tiene un propósito que el corazón del discípulo órgano propio de la comprensión y el discernimiento no se embote con los vicios del que ha perdido toda esperanza viviendo como si el Señor no fuera a venir La oración es la que hace posible el discernimiento y la esperanza Por esto la invitación de Jesús a la vigilancia se convierte en invitación a la oración de corazón intensa y frecuente para que puedan escapar de todo lo que ha de suceder La consigna final es expresiva comparecer seguros ante el Hijo del Hombre Es cuestionable ver como muchos hermanos se van quedando en el camino y como sus vidas se van destrozando su fe deteriorando de suerte que cualquier problema de la vida se convierte en una verdadera tragedia Esto es porque no hay oración La mayoría de los cristianos hoy no oran Algunos solo rezan un Padre Nuestro y un Ave María por las mañanas o por las noches San Pedro de Alcántara decía un buen cristiano debe orar al menos dos horas diarias Una persona que no tiene al menos una hora de oración diaria no verá el progreso sólido en su vida y además estará siempre a merced de su pecado Al inicio del nuevo año litúrgico organizaremos nuestra vida para tener un poco más de oración cada día No importa si la parucía de Jesús es mañana o en cien o mil años La parucía de Jesús se vive en cada instante en la comunidad en el encuentro con el pobre en la construcción del reino de Dios Que el Señor los bendiga La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el Evangelio misa en vivo oraciones y muchas reflexiones más Ayúdanos a seguir creciendo Suscríbete a este canal de YouTube Activa la campana de notificaciones Deja tu comentario Dale me gusta y compártelo con todos tus seres queridos Que el Señor te bendiga a ti y a toda tu familia Bendiciones Bendiciones